Lejos en el horizonte Tus ojos plateados llorando se van Y detrás de la luz de la luna Se hunden mis sueños dentro de la mar Y detrás de la luna el deseo de tenerte Siempre se quiebra en el mar Firmes mis pies en la arena Añelan el alba con tu regresar Y una lágrima sobre mis ojos Enfrían la noche de mi soledad Y bajo la luz de las estrellas Lloraré esta pena por la eternidad Llevaré yo tus ojos conmigo El calor de tu piel que será Como un manto que cubrirá el frío De mi alma que pena por la soledad Y tu voz que será solo el eco De una triste historia que no volverá Duerme entre el viento y la espuma Tu risa lejana que no olvidaré El sabor de tus besos mojados Que ansían mis labios al atardecer Y la cruz del sur brilla en el cielo Se apiada en las noches de mi padecer Solo me queda un recuerdo Y esta tristeza va a acompáñame a andar Se desangra una rosa en el fuego Ardiendo en sus llagas por la libertad Y mi sangre que quema en la arena Cargando la cruz del dolor y el pesar Llevaré yo tus ojos conmigo El calor de tu piel que será Como un manto que cubrirá el frío De mi alma que pena por la soledad Y tu voz que será solo el eco De una triste historia que no volverá